Osiris, la primera momia En el principio, la momificación se realizaba dejando que el cuerpo se desecara naturalmente, aprovechando el clima seco y cálido. Los primeros experimentos con la momificación utilizaron resina extraída de la savia de los árboles. Solo se usaban vendas de lino en algunas partes superficiales de la epidermis de las manos o la mandíbula. El deseo de preservar los cuerpos no aparece explicado hasta el 3600 antes de la era común. De esta fecha, datan los documentos a partir de los cuales los egiptólogos modernos descifraron la creencia egipcia de que el cuerpo es un recipiente del alma. Hasta la llegada del mito de Osiris a la religión egipcia en torno a la dinastía V, no se conceptualizó plenamente la momificación. Desde ese momento, se sentaron las bases ideológicas y mitológicas para este ritual. Osiris era fundamentalmente conocido como el dios de los muertos y la resurrección. El mito más conocido sobre el Génesis trata sobre el desmembramiento de Osiris. Plutarco fue quien resumió de manera más completa y sencilla la historia. En la mitología egipcia, Osiris representa al primer rey que gobernó sobre Egipto. Celoso de su poder, su hermano Seth intentó usurpar el trono. Tras varios intentos sin éxito, Seth consiguió asesinar a su hermano y lo desmembró, repartiendo las partes de su cuerpo por todo Egipto. Y Seth, la gran maga, viajó por todo Egipto en busca de las partes del cuerpo de su marido. Tras una larga búsqueda, recuperó todas ellas, excepto su virilidad, que se la comió un pez. Iseth luego recompuso el cuerpo de su marido utilizando vendas de lino para unir las partes. Ayudada por su hermana Neftis, otra poderosa maga, devolvieron el aliento de la vida a Osiris. No solo lo trajeron de vuelta de entre los muertos, sino que además recuperó su virilidad el tiempo suficiente como para fecundar a Iseth, asegurando su descendencia antes de morir otra vez. Y así nació Horus. El ritual que se usó para devolver a la vida a Osiris explica cómo se convirtió en la primera momia. Por este motivo suelen hallarse representaciones de Neftis e Iseth, las magas que devuelven la vida a los muertos en los sarcófagos de los reyes. Bienvenido a Momias del Antiguo Egipto. El proceso de momificación usado en el Antiguo Egipto era un acto muy ceremonioso. En cada tipo de momificación se tenían en cuenta la posición social y la riqueza del difunto, e incluso se usaban animales. La más cara era la que se reservaba para el faraón y su familia, además de para algunos de los miembros más ricos de la corte. El primer paso era la limpieza. En la sala donde realizaban la momificación, colocaban el cuerpo en una mesa inclinada para drenar los fluidos corporales. Después, los sacerdotes lo limpiaban y lo preparaban para el proceso de purificación. La purificación del cuerpo comenzaba con una alivación de agua sagrada. Los sacerdotes lo fumigaban luego con resina de terebinto. Tras el ritual de limpieza, los sacerdotes usaban aceites, especias y esencias para purificar más el cuerpo del difunto. Por último, eliminaban todo el vello corporal. Tras una completa purificación, los embalsamadores estirpaban los órganos siguiendo métodos muy precisos. Primero, extraían el cerebro insertando una cuchara a través de los orificios nasales para romper el etimoides. Luego, sacaban todas las partes del cerebro con ayuda de una espátula. Los restos que quedaran se extraían tras un proceso de licuado que se lograba usando un líquido cáustico. Una vez vacía, la cavidad craneal se limpiaba y desinfectaba con vino de palma y luego se rellenaba con tela de lino y resina licuada. Tras terminar con el cerebro, los embalsamadores realizaban una incisión en el costado izquierdo y extraían las vísceras. El interior del cuerpo también se limpiaba con vino de palma. Después, rellenaban el vientre con mirra pura, canela y otros perfumes y cosían para cerrar la incisión. Las vísceras extraídas se lavaban con vino de palma, se envolvían con hierbas machacadas y se guardaban en canopes. Los canopes se colocaban junto al sarcófago o en un cofre cercano. Al principio, las vísceras se envolvían con tela y se colocaban en las vasijas. A medida que los rituales se fueron sofisticando, se añadieron al proceso ungüentos, especias, agua y natrón. A mediados del Imperio Nuevo, los canopes adoptaron la forma de los cuatro hijos de Horus. Eran considerados como los protectores de las vísceras. Cada protector tenía su propio guardián, una divinidad de los muertos. Amset, el dios con cabeza de humano, protegía el hígado. A él lo protegía la diosa Iset. Japi, el dios con cabeza de babuino, protegía los pulmones. A él lo protegía la diosa Neftis. Duamutef, el dios con cabeza de chacal, protegía el estómago. A él lo protegía la diosa Neith. Y por último, Kebesenuf, el dios con cabeza de halcón, protegía los intestinos. A él lo protegía la diosa Serket. El natrón es un mineral natural que se encuentra en las evaporitas. Estas rocas sedimentarias están compuestas por sales minerales y se extraían de los lechos de los lagos de Egipto. Los embalsamadores usaban el natrón para secar la carne y detener el proceso de putrefacción. Cuando el cadáver estaba limpio y vacío de vísceras, se cubría con natrón durante unos 40 días. Una vez seco, se preparaba el cuerpo para envolverlo en tiras de lino. Cuando el cadáver estaba completamente desecado, los embalsamadores lo trataban con aceites, lo pintaban y a veces añadían incluso una peluca. A menudo usaban una elaboración a base de jena para dotar al cadáver de un aspecto más vivaz, además de prepararlo para resistir al moho y a los hongos. En la siguiente fase se daba a la momia su aspecto más característico, el vendaje. Al principio se vendaba cada parte del cuerpo por separado. A los hombres les colocaban los brazos cruzados sobre el pecho. A las mujeres les dejaban el brazo derecho cubriendo los senos y el izquierdo a lo largo del cuerpo. Pero estas técnicas fueron evolucionando. Al final se vendaba el cuerpo entero y se dejaban las extremidades a los lados del mismo. También se sofisticaron las técnicas de confección de las tiras de lino. Junto a las joyas y amuletos que se colocaban sobre la piel del difunto, también se entretejían amuletos en las tiras de lino del vendaje. Cada amuleto estaba asociado a un mito o a una creencia relativos al renacer. La máscara también era importante en el atuendo de la momia. Las primeras eran de madera y resultaban muy caras. Pronto se sustituyeron por máscaras creadas con la técnica del cartonaje. Estas máscaras se fabricaban superponiendo distintas capas de tejido o pulpa de papiro sobre una base de barro o paja. El cartonaje se usaba para crear otros productos. En el periodo tardío se elaboraban adornos y los ataúdes de los animales con esta técnica. El cartonaje evolucionó y llegó a usarse para cubrir la momia entera en la dinastía 22. Se colocaba la momia sobre una tabla en una envoltura de cartonaje y se ataba con un cordel por la parte posterior. Esta técnica era barata y estéticamente vistosa, por lo que se volvió muy popular en todos los estratos sociales. Las envolturas de cartonaje se decoraban con inscripciones y motivos policromos que reflejaban el nombre y los títulos del difunto. También se mostraban escenas de la vida cotidiana o decoraciones funerarias. Esto supuso todo un obsequio para los egiptólogos que deseaban conocer los ritos funerarios del Antiguo Egipto. Cuando la momia estaba totalmente vendada y preparada, los embalsamadores iniciaban la ceremonia de apertura de la boca. Esta ceremonia era un paso esencial en las honras fúnebres. Su finalidad era resucitar al difunto o dar vida a un objeto que los representara. La apertura de la boca constaba de nada menos que 75 fases distintas. Se aplicaban los mismos aceites, ungüentos, especias y perfumes que se usaban en la momificación. A veces el maquillaje también se incluía en el proceso. La última fase de este largo ritual era el acto de tocar la boca con la azuela para transmitir de forma simbólica un soplo de vida al cuerpo inerte. La práctica de este rito estaba reservada solo a ciertas personas. Un sacerdote que debía portar la máscara del dios Anubis, un familiar cercano o el heredero al trono. Bienvenido a la importancia de las momias. El primer jeroglífico de un embalsamador apareció en pirámides del Imperio Antiguo. Es probable que la práctica del embalsamamiento evolucionara a la par que las costumbres funerarias egipcias. Aún no se sabe cómo el embalsamamiento se convirtió en una profesión, pero sí que tenía su propia jerarquía y que cada embalsamador se especializaba en una fase específica del proceso de momificación. Las técnicas de momificación eran celosamente guardadas por los embalsamadores de generación en generación. A pesar de sus esfuerzos, Herodoto y Diodoro descubrieron sus métodos tiempo después, aunque los historiadores dudaron de la validez de sus escritos. Esta duda persistió hasta que dos equipos de científicos médico-legales confirmaron el proceso en 1994 y otra vez en 2011. El Uabet, o lugar puro, era donde los embalsamadores momificaban los cuerpos de los difuntos. Hasta el final del Imperio Medio, era un conjunto de tiendas ubicadas en la periferia de la ciudad debido al olor a descomposición. A partir del Imperio Nuevo, los Uabet pasaron a estar dentro de la ciudad, aunque en espacios al aire libre. De la misma manera que las técnicas de momificación evolucionaron, puede que ocurriese lo mismo con la percepción de los embalsamadores dentro de la sociedad egipcia. El faraón tenía acceso a los rituales de momificación más elaborados. Los ciudadanos pudientes de Egipto también podían costearse métodos complejos, aunque ninguno permitía la extirpación del cerebro o las vísceras. Tras purificar el cuerpo, los embalsamadores inyectaban un líquido por el recto, lo sellaban y dejaban reposar la mezcla. Luego sumergían el cuerpo en natrón hasta 40 días. Cuando el cuerpo se había secado, se retiraba el sello y las entrañas eran expulsadas con el líquido, dejando sólo la piel y huesos del difunto, que eran envueltos en lino y devueltos a la familia para su entierro. La opción más barata de embalsamamiento consistía en inyectar un producto denominado surmaya y sumergir el cuerpo en natrón hasta 40 días antes de entregarlo a la familia. Los entierros en el desierto eran una alternativa pobre para quienes no podían permitirse ningún tipo de proceso de embalsamamiento. La civilización egipcia siempre ha fascinado a Occidente, incluso antes de las invasiones griegas y romanas. Incluso en la Edad Media, las momias descubiertas por los viajeros a menudo eran enviadas a Europa. Varias colecciones particulares de los siglos XVI y XVII incluían algún artefacto faraónico entre sus curiosidades. Napoleón Bonaparte fue el precursor del fenómeno de la egiptomanía con su campaña en Egipto que duró desde 1798 hasta 1802. Durante los años siguientes resurgió el interés de los académicos y entusiastas acaudalados que abrieron Egipto a un público más amplio. En esa época se fundaron varias sociedades de investigación centradas en Egipto. El turismo de masas llegó a partir de 1868 de la mano de Thomas Cook. Los ricos hacían viajes de placer a Egipto y al regresar se traían momias. Ya en casa organizaban veladas en las que se abrían momias y se les quitaban los amuletos y vendas de lino capa a capa. Estos encuentros eran considerados el punto álgido cultural de la temporada. Las colecciones de muchos museos se fundaron como consecuencia directa de este saqueo en masa. Gracias a esas fiestas de dudoso gusto nació la fantasía de la momia que revivía y buscaba vengarse de sus profanadores. Desde entonces persiste en la cultura popular el mito de la maldición de la momia sobre todo en el cine y la literatura. Bienvenido a amuletos y rituales. Los antiguos egipcios creían que el mundo era un lugar caótico lleno de fuerzas sobrenaturales y que el arte y las palabras dotaban de poder y vida a las cosas. Los amuletos con la silueta de dioses o grabados con jeroglíficos eran objetos muy personales que protegían de la enfermedad y el peligro al tiempo que atraían la suerte. Los había temporales con el propósito de solucionar un problema específico mientras que otros se debían portar en el más allá. Los sacerdotes infundían energía en los amuletos durante las ceremonias religiosas cargándolos de magia para protegerse de fuerzas sobrenaturales. Los egipcios más pudientes llevaban colgantes bendecidos por los dioses que ocultaban fórmulas mágicas inscritas en un trozo de papiro. Servían como hechizo exclusivo a la medida del propietario. La religión era tan importante para los antiguos egipcios que afectaba a todos los aspectos de la vida diaria. Como el agua era el origen de la vida y se le atribuía simbólicamente el poder de purificar cuerpo y alma la rutina diaria comenzaba con abluciones. Las oraciones personalizadas para los dioses eran escritas o leídas y las familiares pasaban de una generación a otra. El calendario estaba repleto de celebraciones religiosas días buenos y malos cada uno de ellos con su propio ritual. Además de vino leche y bálsamos ofrecían a los dioses pequeños amuletos altares familiares e incluso estatuas a tamaño natural. En el periodo grecorromano las ofrendas a los dioses consistían en animales momificados gatos para Bastet perros para Anubis y aves para Thot. Los oráculos se consideraban mensajeros de los dioses y orientaban a egipcios de cualquier estrato social. su consejo afectaba a todo desde la gestión diaria de una granja hasta la decisión de un faraón de comenzar una guerra. Los oráculos se consultaban también para tomar decisiones legales. Si el acusado rechazaba el dictamen de un dios podía consultar a otro en busca de una respuesta más favorable. Fueron los oráculos los que guiaron al marinero griego Vato a la costa de Libia donde fundó la colonia conocida como Cirene. Durante la campaña emprendida para conquistar Persia Alejandro Magno consultó al oráculo del templo de Amón en el oasis de Sigua que lo elevó a la categoría de ser divino. Bienvenido a templos y rituales del antiguo Egipto. En los rituales y festivales se llevaba al dios en una barcaza solar de una parte a otra del templo o a los templos de otras ciudades. La misma barca aparece en pinturas y grabados funerarios con miles de años de diferencia incluido el libro de los muertos. Se han desenterrado barcazas solares cerca o dentro de varias tumbas de faraones. Su propósito aparente era llevar al faraón a la otra vida. Se decía que esta barcaza solar navegaba hacia tierras mitológicas. Ra creía que los humanos conspiraban contra él así que ordenó a Sehmet diosa de la guerra con cabeza de león que los matara a todos. Para su disgusto Ra pronto comprendió que si eliminaba a todos los humanos no quedaría nadie para adorarlo. Para detener la devastación de Sehmet tiñó cerveza de rojo con zumo de granada para que pareciera sangre. La diosa bebió hasta la última gota de cerveza que encontró y se desmayó ebria. Cuando despertó estaba más calmada y su rostro de león se transformó en Bastet. La fiesta de la embriaguez se celebraba en honor a ese mito. A diferencia de los rituales diarios que los sacerdotes oficiaban en el interior del templo los festivales permitían que participara toda la población. También ayudaban a marcar el cambio de estaciones en el calendario agrícola. Al reflejar el ciclo de la vida los festivales daban a los ciudadanos de a pie una sensación de equilibrio y rutina lo que contribuía a preservar el orden que los faraones debían garantizar a sus súbditos como parte de sus deberes divinos. Puede constatarse la importancia de estos festivales por su longevidad. Los festivales de Osiris se celebraron durante más de dos mil años. Algunos servían para reforzar el control estatal y la soberanía del rey. Los festivales de Opet y Sed se pensaron específicamente para celebrar la renovación del poder del rey. La jerarquía del templo consistía en sumos sacerdotes, otra clase de sacerdotes, sirvientes y escribas. El sumo sacerdote era considerado un profeta. Algunas divinidades tenían hasta cuatro profetas que eran los encargados de oficiar los rituales más complejos. Los sacerdotes egipcios no se limitaban a tareas religiosas y tenían importantes cargos administrativos, la mayoría de los cuales servían para reafirmar al faraón como ente divino. Su principal tarea en el templo era asegurarse de que los rituales divinos diarios se oficiaban correctamente, más que preservar el dogma o impartirlo a los demás. Sagradas. Algunos sacerdotes estaban encargados de los ritos funerarios y se les consideraba conocedores de la medicina. Los sirvientes del K eran sacerdotes de bajo rango que llevaban comida u ofrendas en ritos funerarios. Los sacerdotes lectores se distinguían por su habilidad para leer y su principal deber era recitar textos religiosos especializados en el templo y en rituales funerarios. Los sacerdotes y todos los oficiales que servían en el templo solo trabajaban tres meses al año dentro del edificio sagrado con un trimestre de inactividad entre cada uno. Cuando un grupo terminaba su labor el templo y herramientas pasaban al nuevo grupo. Los sumos sacerdotes eran el único puesto permanente dentro del templo. La parte más sagrada del templo era llamada Yesas Yesru o la más sagrada de las sagradas. En el más sagrado de los santuarios interiores se colocaba el altar a la deidad del templo. Solo podían entrar los sacerdotes. Se hacían ofrendas y rituales prohibidos incluso para los ojos del mismo faraón. Nuestro equipo decidió permitir el acceso de los personajes a algunos templos aunque por lo general estaba reservado solo a sacerdotes. Los faraones y sus sacerdotes elegían la ubicación de los templos por referencias a la mitología o por alineación con los puntos cardinales o con ciertas estrellas. Una vez decidida se realizaba un ritual de fundación. El faraón debía completar diez pasos durante el ritual que consistían en una mezcla de ofrendas y técnicas de construcción específicas. Una vez edificada la estructura del templo construían la cámara del altar llamada naos. El naos alojaba la estatua del dios. La representación de la deidad por lo general era de piedra o madera y estaba decorada con oro, plata y piedras preciosas. Los templos pequeños solo tenían un naos, pero los más grandes como el templo de Karnak tenían varias cámaras en honor a dioses como Amón, Ptah u Osiris. Se decía que cada estatua era receptáculo de la presencia o esencia del Kade o un dios que le permitía adoptar forma física. A través de la estatua el dios llegaba al templo para comer, beber y comunicarse con el faraón o los sacerdotes que estuviesen allí en su lugar. Bienvenido a templos y sacerdotes. Desde su fundación, la ciudad de Memphis veneró al dios Ptah. El principal templo de Ptah era Hut-Kaptah, que significa palacio del Kadepthah. el nombre del templo que en griego era Egiptos evolucionaría hasta convertirse en el nombre moderno Egipto. Los templos eran el centro de la vida religiosa, política y económica del antiguo Egipto. Estos lugares sagrados se consideraban el hogar de los dioses y diosas. Por eso, todos los detalles debían cuidarse y respetarse al máximo mediante una serie de complejos rituales. El templo de Ptah, situado en el centro de Memphis, era el edificio más imponente y famoso de la ciudad. La larga avenida que conducía al templo, llamada Dromos, estaba flanqueada por hileras de esfinges. Toda la zona estaba consagrada a guardar la estatua del dios, protegida por los recintos sagrados que la rodeaban. El Dromos terminaba en un patio rodeado por un pórtico con columnas talladas a la manera de palmeras. Los ciudadanos corrientes podían acceder a este lugar en festividades especiales, pero no podían entrar bajo ningún concepto a los espacios sagrados que había más allá del patio. La esfinge de alabastro de Memphis se descubrió en 1912, casi totalmente cubierta por agua y arena. Con una altura de 8 metros y un peso de unas 90 toneladas, sigue colocada en su pedestal original. Aunque se la conoce como la esfinge de alabastro, en realidad fue tallada en calcita común, que es similar al alabastro en su aspecto y textura. La erosión ha deteriorado las inscripciones originales, por lo que es difícil determinar cuándo se creó. Los egiptólogos consideran que sus rasgos faciales se asemejan a los de Amenhotep II, por lo que podría haberse esculpido entre 1700 y 1400 antes de la era común. Se cree que este monumento estaba fuera del templo de Ptah, pero se integró posteriormente con las ampliaciones del recinto. El tamaño de esta imponente escultura refleja la importancia que tuvo para el templo en el Imperio Nuevo. Esta esfinge es uno de los pocos restos que han quedado de las ruinas de Memphis. En la cultura egipcia se asociaba a algunos animales con los dioses y otros se consideraban dioses vivientes. Al toro Apis se le consideraba un ser divino. La primera mención a Apis en el Antiguo Egipto se remonta a la Primera Dinastía. Apis fue originalmente el símbolo de la fertilidad. Se vinculó con el dios Ra con la imagen del sol que llevaba entre los cuernos. Después se asoció con Osiris el rey del inframundo y se convirtió en la divinidad funeraria Osorapis. Durante la Dinastía XVIII de Memphis el vínculo de Apis con la ciudad le valió el título de Heraldo de Ptá. El toro Apis era tan venerado que incluso Alejandro Magno le rindió homenaje cuando llegó a Memphis. Cada toro llevaba 29 símbolos representativos de su divinidad. Entre ellos tenía la marca de un águila en el lomo, el pelo de la cola dividido en dos y la marca de un escarabajo bajo la lengua. Estos símbolos se correspondían con el ciclo lunar. Tras su muerte los egipcios buscaban su reencarnación entre el ganado. Igual que a otras divinidades vivas la gente veneraba al toro Apis. Cuando se moría le dedicaban un lujoso ritual fúnebre que incluía la momificación. Hasta el reinado de Ramsés II los toros Apis eran enterrados en tumbas individuales en Saqqara. En la dinastía 26 los cadáveres de los toros se enterraban en enormes cubas de piedras en los pasillos subterráneos del Serapeo de Menfis. En el Antiguo Egipto creían que los ritos eran fundamentales para mantener el orden cósmico y facilitar la comunicación entre los humanos y los dioses. El faraón debía realizar ofrendas como parte de una doble promesa hecha a los dioses. Sería un gobernador justo y evitaría que el caos se adueñara de Egipto. Los detalles de las ceremonias hallados en los muros del templo aportan datos sobre las fases de este rito diario. Se realizaba tres veces al día como las tres comidas diarias de los humanos. Cada paso de este ritual simbólico se acompañaba de recitaciones específicas muchas referidas a hechos míticos. El sumo sacerdote debía primero despertar al dios con un canto. Luego se rompían los sellos de las puertas del santuario y se abrían los cerrojos. El acto de apertura de las puertas era un gesto simbólico para que la deidad pudiera ver. El sacerdote se inclinaba y besaba el suelo. A continuación lavaban al dios con agua con incienso y le limpiaban la boca con sales. Tras la limpieza se adornaba la estatua con joyas y atuendos de la realeza. En el rito final el sacerdote debía borrar todas las huellas para evitar que el mal se acercara al dios. Los nuevos empleados se elegían de forma hereditaria. Pocos accedían desde fuera del sistema. En lo alto de la jerarquía del templo estaba el sumo sacerdote. Cada templo dedicado a un dios tenía al menos un sumo sacerdote a su cuidado. En la dinastía tolemaica un mismo linaje ostentó el título de sumo sacerdote de Memphis durante casi 300 años. Los candidatos a sumo sacerdote ascendían en la jerarquía del templo. El elegido para ocupar el distinguido título de sumo sacerdote era confirmado por el faraón. Algunos sumos sacerdotes también ocupaban altos cargos del gobierno. Las familias que ostentaban dichos títulos solían formar alianzas acumulando así cada vez más tierra y más riqueza. Los cambios en los equilibrios de poder daban lugar a conflictos más o menos abiertos entre los sacerdotes y los faraones. en la dinastía 21 Tebas se convirtió en la capital de un gobierno casi totalmente teocrático. Gobernaban los reyes sacerdotes que representaban al dios Amón y se oponían directamente a los faraones reinantes. Los reyes sacerdotes provocaron la descentralización del poder conocida como tercer periodo intermedio. Las instituciones educativas en el Antiguo Egipto se llamaban Casas de la Vida. Allí estudiaban los hijos de la élite y el clero. Eran lugares hechos a la medida del estatus de sus alumnos. Las primeras referencias a este tipo de instituciones se remontan a los decretos reales del Imperio Antiguo. Solo se han descubierto dos de estos centros. Uno en la ciudad abandonada de Aquetatón y otro en el templo de Ramsés II en el oeste de Tebas. Las inscripciones halladas en estos lugares desvelan los nombres y títulos de las personas relacionadas con la Casa de la Vida como un médico y varios escribas. Se cree que en el periodo tardío cada templo contaba con una Casa de la Vida. La Casa de la Vida ofrecía preparación para los miembros de la élite que ocuparían cargos de astrónomos, médicos, veterinarios, diplomáticos, arquitectos, traductores o teólogos. Algunas instituciones se dedicaban a disciplinas concretas y eran un centro principal del reino. La Casa de la Vida no se limitaba a la instrucción de los jóvenes estudiantes. Era una referencia para académicos con salas dedicadas a los papiros de muchas disciplinas. Como los papiros se conservaban allí, los grecorromanos llamaban biblioteca a la Casa de la Vida. La economía del antiguo Egipto se basaba en un sistema desigual de redistribución de bienes. El Estado de Egipto recolectaba las cosechas y los templos las distribuían en las provincias. Puesto que las únicas personas capaces de contar y asegurar un reparto justo eran los escribas formados. Al final, los templos jugaban un papel fundamental en el proceso. Hay registros de faraones que ofrecían grandes cantidades de tierra y animales a los templos para ganarse su favor. Ramsés III ofreció generosos presentes al templo de Amón en Karnak con ese fin. Para controlar mejor el reparto de los bienes, se construyeron dentro del recinto del templo palacios, almacenes y graneros. La magnitud de las cifras de bienes registradas junto al resto de funciones desempeñadas por los templos sirven para ilustrar su influencia como centros de poder económico, religioso y político en Egipto. Bienvenido a construir el antiguo Egipto eran perecederos, pues se construían con ladrillos de barro. Solo los templos religiosos y los monumentos fúnebres se hacían para soportar el paso del tiempo. Para estas importantes edificaciones, los egipcios usaban piedra caliza, arenisca y materiales duros como el granito, la cuarcita y el mármol travertino. Los pesados bloques de piedra se transportaban a menudo desde canteras situadas a cientos de kilómetros de distancia. La piedra caliza era común y fácil de extraer en las canteras de la orilla este del Nilo. Pero esta piedra caliza tenía fósiles marinos, lo cual impedía que se pudiera decorar y pulir fácilmente. La usaban como material de construcción principal y la estructura se remataba con una piedra caliza más fina que se pulía y decoraba según las necesidades. La piedra caliza se utilizó para construir las primeras pirámides y para los templos religiosos de los imperios antiguo y medio. Los antiguos egipcios preferían usar lechos de rocas sedimentarias o estratos de arenisca y caliza porque su extracción era más fácil. El método habitual de extracción de la piedra era la cantera a cielo abierto. Los picapedreros buscaban piedras de calidad, les daban forma y las extraían. Las canteras abiertas permitían trabajar simultáneamente con varios bloques lo que mejoraba la productividad. Los trabajadores dibujaban una gran cuadrícula en la superficie de la piedra dejando espacio entre los bloques. Así podían separar unos de otros y crear una zanja que facilitara la extracción. Los picapedreros usaban cinceles de hierro para las rocas duras y de bronce o cobre para las blandas como la caliza. Al sacar la materia de entre los bloques se creaba una zanja. En algunas canteras dicha zanja era lo bastante ancha para que cupiera un trabajador que después cortaba el bloque in situ. En las rocas de gran dureza como el granito los canteros horadaban agujeros donde introducían cuñas de madera que posteriormente empapaban para que se hincharan y rompieran la roca. La técnica de extracción por galerías se usaba cuando la roca estaba enterrada entre escombros. Este método se usaba para encontrar la piedra caliza más fina y clara que se necesitaba para un acabado más suave. El primer paso para que los canteros pudieran llegar al estrato deseado era crear un foso de acceso en la piedra. Una vez que quedaba expuesto dicho estrato los canteros podían dividirlo en bloques más pequeños. Para crear esta entrada se requería una plataforma de descenso en forma de escalera que permitía liberar las galerías de bloques. Para dividir la piedra hacían un corte o hendidura longitudinal y luego cortaban con un ángulo de 90 grados. La parte inferior se determinaba a partir de las capas geológicas o con un corte horizontal. Se insertaban en la roca las cuñas de madera y se golpeaban con el martillo. Así se generaban ondas que fracturaban el bloque por las vetas. Para mantener la estabilidad de los fosos durante la actividad de extracción los canteros dejaban secciones sin excavar que servían de soporte. En las canteras había santuarios dedicados a la protección de los trabajadores. En particular los canteros consideraban a Serket la diosa escorpión una deidad muy poderosa. En todas las minas y canteras del antiguo Egipto había un encantador de escorpiones que tenía el poder de alejar a estos peligrosos insectos y mantener a salvo a los canteros. Bienvenido a Obreros y Transporte. Ya fuera para la construcción de las pirámides o en las canteras el gobierno proveía de alojamiento y comida a los trabajadores. Los trabajadores de las pirámides y la necrópolis real tenían alojamientos permanentes como el famoso Deir el Medina. Los trabajadores de la cantera tenían alojamientos temporales. Hacían falta trabajadores de todo tipo desde simples obreros para preparar el yeso o llevar arena hasta alfareros o hábiles canteros para dar forma a los bloques. Los arquitectos o ingenieros tenían trabajo todo el año mientras que el trabajo en la construcción o las canteras lo hacían agricultores durante la temporada decrecida del Nilo. Los obreros eran versátiles y trabajaban duro. Muchos eran agricultores que se unían a la construcción durante una temporada. Se conocen los puestos de trabajo por los jeroglíficos de las aldeas. Las investigaciones arqueológicas revelan que la comida no se almacenaba o preparaba en la obra. Los trabajadores recibían raciones de pan, carne y cerveza. De esas raciones se encargaban unos administradores ajenos al pueblo. También se dispensaba tratamiento médico a los trabajadores heridos. Algunas canteras estaban cerca del Nilo pero otras estaban más allá del desierto y explotarlas requería largas expediciones. Estas expediciones eran controladas por el Estado. Su logística era compleja y hacían falta muchos participantes. Para transportar un bloque por tierra los trabajadores debían superar el peso y fricción de la carga. Para solucionar esto primero cavaban caminos en el suelo. Estos a veces se reforzaban con carriles por los que se trasladaban los bloques sobre un triné. Cuando era posible dejaban caer los bloques desde una elevación al triné. Los trabajadores vertían agua frente al triné creando una superficie deslizante de barro que facilitaba el transporte de la carga. A partir del Imperio Nuevo se utilizaron animales para arrastrar los bloques. En la estación de las lluvias el Nilo llegaba a su caudal máximo lo que ayudaba a trasladar las cargas más pesadas y grandes. Desde las canteras cercanas se cavaban zanjas para mover las piedras hasta la ribera del río. Los materiales y suministros eran trasladados desde los puertos y embarcaderos situados junto al río. En los almacenes se guardaban reservas de piedra para transportarlas en la temporada de invierno. Los papiros de Wadi el Yard detallan una carga de 30 bloques de piedra caliza de unas 70 a 80 toneladas destinada a la pirámide de Juju. Uno de los papiros es un fragmento de las notas de un capataz de la gran pirámide. Describe el transporte de los bloques de piedra desde las canteras de Tura hasta la zona de construcción de la pirámide. Los demás papiros son registros de envío con informes de los marineros asignados a navegar por el Mar Rojo y el Nilo. Unos seis o siete bloques por viaje. Para las cargas pesadas como obeliscos, pilares monolíticos o estatuas gigantes se usaban embarcaciones más grandes. Son las que se representan en las paredes de los templos. El transporte fluvial era la manera más eficiente de llevar bloques de piedra de las canteras a la zona de construcción. Los bloques eran transportados por flotas de varios tipos de naves. La ilustración más detallada sobre transporte fluvial es un relieve de una barcaza de la reina Hadeshepsut acompañada de una flotilla. Bienvenido a agricultura y estaciones. Aunque se cultivaba en distintos oasis en el desierto, la mayoría de las tierras fértiles estaba cerca del Nilo. Se plantaban dos tipos de cereal, cebada y una antigua variedad del trigo llamada farro. Estos dos cereales contribuyeron a hacer del pan y la cerveza la base no sólo de la dieta egipcia, sino también de su economía. La era tolemaica supuso toda una revolución en la agricultura gracias a la introducción de modernas técnicas de cultivo, así como nuevos granos como el arroz, el trigo duro y el mijo. La producción agrícola en masa resultante potenció enormemente la economía. También impulsó el desarrollo del almacenamiento y los transportes, lo que permitió el comercio a larga distancia con otras regiones. El pago en raciones de pan y cerveza formaba parte del sistema de trueque. El Estado las utilizaba para pagar a los obreros que trabajaban en las canteras y la construcción. La cerveza era tan importante que los egipcios tenían una diosa de la fermentación, Tenenet. Se representaba en pinturas y esculturas en las que aparece la cerveza, y las mujeres eran las principales cerveceras. Para poder aumentar la producción, la tierra fértil se dividía en parcelas y se fomentaba la creación de grandes localidades agrícolas. El estado y los templos eran los principales terratenientes. Dependiendo de la zona, las tierras eran cultivadas por funcionarios o alquiladas a particulares. Los antiguos egipcios contaban con herramientas rudimentarias para trabajar la tierra. Roturaban con azadas y hacían los surcos con arados. Las tres estaciones, conocidas como Ahed, Pered y Shemu, correspondían a distintos fases del proceso agrícola y de los cambios naturales del río. Durante el Ahed se producían las crecidas, que comenzaban al aparecer la estrella Sirio en julio. El Pered era la estación del cultivo, el arado y el sembrado. Todo esto se hacía entre octubre y noviembre. El Shemu iba de mayo a septiembre, y era cuando se cosechaba y se recaudaban los impuestos. La tarea del faraón, se hacía entre ellos. consistía en mantener el orden y proteger a su pueblo. Los sacerdotes y los gobernadores locales también se esforzaban por proteger a la población. Sin embargo, la menor variación en las fases del Nilo se traducía en sequías. Esto tenía unas consecuencias devastadoras para los cultivos. El faraón, los administradores y los sacerdotes sabían que tenían que demostrar que eran capaces de evitar estas catástrofes. Y por eso, inventaron la historia que quedaría escrita en la Estela del Hambre. La historia comienza con un faraón preocupado por su pueblo. El Nilo lleva años sin crecer y la gente se muere de hambre. Para encontrar lo que está produciendo la sequía, Zoser parte en busca de Gnum, el dios protector de la región y origen del problema. Zoser hace ofrendas a los dioses y ordena a los sacerdotes restaurar el templo de Gnum. El dios, complacido, hace que vuelvan las crecidas. Esta historia pretendía resaltar la importancia de las deidades en la vida diaria de todos, al tiempo que demostraba la labor crucial de los sacerdotes y del rey a la hora de alimentar y proteger a los egipcios. Bienvenido a Cultivos del Antiguo Egipto. Los nuevos tipos de cereales de la era tolemaica requerían mucha agua. Los agricultores debían asegurar una irrigación constante y eficiente. Las crecidas y bajadas de las aguas del Nilo abastecían de forma natural la mayoría de los cultivos. Donde sus aguas no llegaban, era necesaria una herramienta de irrigación conocida como el saduf. El saduf permitía extraer agua de una fuente con facilidad. Consistía en una estructura de madera alta de la que pivotaba un palo con un cubo colgando de un extremo. El sistema se accionaba sin excesivo esfuerzo. Más adelante se inventó la shakia, o rueda hidráulica. Consistía en una rueda girada por animales que hacía girar cubos dentro y fuera del agua. Podía subir agua hasta una elevación de 3,5 metros y permitía un proceso de irrigación bastante controlado. Con este método se cubría un área mayor y eso daba como resultado mayores cosechas. El proceso de trilla separaba el grano de la cáscara. Los trabajadores diseminaban las espigas en el suelo. Luego hacían pasar a los bueyes, vacas y burros por encima varias veces para pisotearlo. Este movimiento continuo extraía el grano y evitaba que los animales se lo comieran. Los rastrojos y la paja se desechaban, o se recogían para añadirlos al barro y así hacer ladrillos más consistentes. Durante el aventamiento, los trabajadores usaban palas para lanzar las espigas al aire. El viento se llevaba la paja y las semillas más pesadas caían al suelo. Este proceso se repetía hasta eliminar todos los materiales no deseados. Los desechos del grano se mezclaban con estiércol u otras sustancias orgánicas para hacer ladrillos de un material inflamable. Al crear un tamaño de ladrillo estándar, los egipcios podían producirlos en masa y usarlos como mercancía. Para transportar pesadas cantidades de grano hacían falta grandes barcos. Estos productos se transportaban durante la crecida del Nilo cuando las grandes barcas podían navegarlo. Los transportes paraban en lugares determinados para realizar controles policiales y aduaneros, así como por motivos técnicos o climatológicos. Una vez en el puerto interior de Alejandría, el trigo se descargaba bajo la supervisión de un funcionario dispuesto a tal efecto. Después de dividirse en porciones, se distribuía en el mercado de la ciudad y el trigo restante se exportaba o almacenaba. Había almacenes de grano diseminados por todo Egipto. Los templos e instituciones tenían grandes silos y en las casas se guardaba en cobertizos. Algunas casas contaban con bodegas abovedadas en sus cimientos. A estas cámaras herméticas se accedía desde la planta baja a través de una trampilla. Los graneros reales hacían la función de almacén y de centro de distribución y en ellos se pagaba a los funcionarios, a los soldados y a la policía. A pesar de su encalado interior, era imposible sellar por completo los silos y las plagas de azones eran habituales. Cuando el grano estaba listo, se vertía en recipientes y se molía hasta conseguir una harina tosca. Después se tamizaba pasándola por un cedazo para refinarla y se volvía a moler con piedras. En el antiguo Egipto no se almacenaba la harina, sino que se molía el grano almacenado a medida que hacía falta. Los cedazos de la época no eran capaces de separar la harina de la arena que pasaba a la harina y acababa por producir abrasiones dentales en todos los estratos de la sociedad egipcia. Bienvenido a animales domesticados del antiguo Egipto. La agricultura y el ganado doméstico llegaron hace 6.000 años. Los arqueólogos han encontrado restos de ganado, burros, cerdos y perros. Se cree que los gromedarios fueron introducidos durante la invasión persa. Las mascotas eran muy queridas en el antiguo Egipto. Muchas ilustraciones de niños los muestran acompañados de mascotas. El gato, uno de los animales más destacados del antiguo Egipto, no fue integrado en la vida cotidiana hasta el Imperio Medio. Como los gatos eran tan útiles para cazar serpientes y roedores, estuvieron presentes en todos los periodos. Sin embargo, no pasaron a ser mascotas hasta el Imperio Medio. El príncipe Tutumosis, hijo de Amenhotep III, hizo que enterrasen a su gato, Tamiu, en un sarcófago propio. La primera... Estaban muy vinculados a Anubis, el dios con cabeza de chacal. Los babuinos, los monos o los halcones, se utilizaban como mascotas y se momificaban y enterraban con la misma ceremonia que un familiar. Bienvenido a Medicina del Antiguo Egipto. En muchas momias se han encontrado pruebas de intervenciones médicas complejas y los egipcios detallaron por escrito procesos que van desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Uno de los primeros estudios quirúrgicos que se conservan es el del papiro Edwin Smith, que es de los primeros también en establecer relación entre la integridad del cerebro y las funciones cognitivas. Describe también casos de complicaciones visuales y parálisis después de traumatismos craneales. Utilizaban mármol de Memphis en polvo con vinagre como anestésico. Otro documento similar, el papiro médico Evers, de 30 centímetros de ancho y más de 20 metros de largo, detalla el tratamiento quirúrgico de 48 casos y contiene 877 párrafos que describen distintas enfermedades. Además de una aproximación científica y basada en los hechos, el papiro presenta más de 700 fórmulas mágicas y conjuros para protegerse de los demonios y de la enfermedad. Y demuestra que los antiguos egipcios creían en un equilibrio armónico entre ciencia y religión. Los preparados se consideraban medicinas y los llevaban médicos y sacerdotes. Además de sus deberes médicos y de la preparación de fármacos, los médicos rurales tenían otro oficio. Fabricaban un remedio para las cegueras con miel fermentada, ocre y col. La explicación científica es que la miel funciona como antiséptico y antibacteriano y el ocre reduce la inflamación. Aunque tanto conocimiento no siempre bastaba. Ramsés II murió de una septicemia provocada por un absceso dental. Bienvenido a Cuero y Lino en el Antiguo Egipto. El proceso del curtido, que data de tiempos prehistóricos, estaba presente en Egipto, pero no era muy valorado debido al calor. El cuero se reservaba casi exclusivamente para sandalias, zurrones, vainas de armas, carcajes y objetos similares. Sin embargo, las pieles de leopardo sí que eran apreciadas y solían vestirlas los sacerdotes. El lino, valorado por la frescura que proporciona en climas cálidos, era la fibra más empleada en telas y vestimenta. Se fabricaba con la planta del lino, muy abundante en Egipto. La fibra de lino solía teñirse antes de tejerla. Pero, aunque se usaba el color en la fabricación de tejidos, la mayoría de los egipcios vestía de blanco. Este color representaba la pureza espiritual, una meta a la que aspirar diariamente durante la vida mortal. Esta planta se cultivaba con este propósito en el delta del Nilo y permitía conseguir distintos colores. Por ejemplo, distintos tiempos de maceración de las hojas se traducían en colores que iban del rojo al verde, mientras que la adición de caliza lo convertía en azul. En el período grecorromano se descubrieron distintos ingredientes, lo que se tradujo en un mayor colorido. El diseño de estas instalaciones está influido por los baños de tintura y curtidurías del Fez contemporáneo, en Marruecos, que ayudaron a Ubisoft a representar cómo pudieron haber sido en el Antiguo Egipto. Aunque estas curtidurías se encuentran intramuros, entonces solían construirse fuera de los límites de la ciudad. Los griegos consideraban este negocio desagradable, pues todas sus operaciones resultaban en malos olores. Bienvenido a la moda del Antiguo Egipto. Es muy interesante descubrir que la forma de vida del Antiguo Egipto y la actual presentan diferencias, sí, pero también similitudes muy sorprendentes. Comprender la vida diaria de un ciudadano normal de hace miles de años es lo que nos conecta mutuamente como seres humanos. La joyería era muy apreciada por los egipcios de cualquier estrato social. Hombres y mujeres lucían pendientes, anillos y brazaletes. El estatus marcaba la cantidad y el material de las joyas que llevaba cada uno. La gente corriente llevaba collares de perlas, brazaletes sencillos y pulseras de cuero, todo ello adornado con cuentas de cerámica y vidrio de vivos colores. Las joyas de la élite estaban hechas de oro, plata y piedras preciosas. Del oro, que no pierde nunca su brillo, se decía que era semejante a la carne de los dioses. Los collares anchos enjollados, hechos de hileras de cuentas que formaban patrones geométricos o animales y plantas, eran los favoritos. Creían que su tintineo complacía a los dioses. Pinturas de las tumbas son una crónica de los cambios en la moda del imperio antiguo a la del nuevo. Se tomaban muy en serio el aspecto y la limpieza y eran diligentes en cuanto a su aseo y peinado, así como a la vestimenta y la joyería. Las telas utilizadas en el antiguo Egipto eran en su inmensa mayoría lino de distintas calidades. Solía ser blanco, envolvían su cuerpo y lo ceñían a la cintura, aunque algunas prendas estaban cosidas o confeccionadas. Los hombres pudientes llevaban túnicas largas y taparrabos o faldas, y los pobres solo taparrabos. Las mujeres usaban vestidos largos y la diferencia entre clases radicaba en la calidad de la tela. Solían andar descalzos, pero algunos usaban sandalias hechas de fibra de papiro o de cuero. Los cosméticos, incluidos los brebajes para evitar el olor corporal y el mal aliento, eran una parte integral de la vida diaria. Los utilizaban tanto hombres como mujeres y abarcaban desde ungüentos hidratantes y protectores solares hasta embellecedores. El ocre rojo, una arcilla natural, era el cosmético más inmediato, aplicado en labios y mejillas. La jena se aplicaba en uñas y labios, y para teñir el cabello. Las mujeres más ricas se decoraban con ella las palmas de las manos y las plantas de los pies. En Egipto creían que el col tenía poderes mágicos, y lo usaban como lápiz de ojos para protegerlos del sol y prevenir infecciones originadas por las crecidas del Nilo. En las ceremonias y rituales religiosos se usaba un col verde especial, hecho con malaquita pulverizada. Las mujeres y las adolescentes llevaban el pelo largo y a menudo trenzado. Las más ricas lo lucían con peinetas y horquillas. Los hombres rara vez lo llevaban por debajo del hombro. Durante el periodo dinástico empezaron a afeitarse la cabeza, una tendencia iniciada por la élite y adoptada luego por el resto del pueblo. La reina Hatshepsut lucía barba postiza después de convertirse en faraona. Las pelucas eran habituales. Se empleaban en ocasiones especiales o para ocultar canas o calvicie, y se fijaban a la cabeza con cera de abeja. Las más lujosas se fabricaban con pelo humano y estaban reservadas para la realeza. Las demás se fabricaban con lino, lana o pelo animal. Los más pequeños solían llevar la cabeza afeitada. Las chicas mantenían varios mechones intactos, y los chicos llevaban una coleta a un lado. Bienvenido a Artesanos del Antiguo Egipto. Fue bajo la atenta mirada del dióspeta de Benfis, deidad de la artesanía y la arquitectura, cuando los antiguos egipcios desarrollaron su particular interpretación del mundo. Sin embargo, es fundamental comprender que su visión del arte y de los artistas seguramente no tenía nada que ver con esos mismos conceptos en el mundo moderno. En lugar de artistas, existían expertos artesanos de gran prestigio. Las categorías más importantes de los artesanos eran el dibujo, la pintura, la escultura y la metalurgia. Los artesanos del Antiguo Egipto creaban piezas artísticas y también herramientas de uso cotidiano. Todas tenían un uso específico y las elaboraban artesanos anónimos que trabajaban solos o en equipo. Artesanías como la alfarería o la metalurgia se especializaban en objetos comunes. Los artículos de lujo y las pinturas se reservaban para los ritos de los templos y no se mostraban públicamente. Era raro que los artesanos firmaran sus obras, aunque eran perfectamente conscientes de que poseían una habilidad excepcional para su labor. El arte, en todas sus formas, no sólo nos ofrece una perspectiva práctica del modo de vida de los antiguos egipcios, sino también su modo de ver el mundo en que vivían. El equilibrio entre el orden y el caos era vital tanto en el universo físico como en el metafísico. Por ello, el arte parece seguir un estricto orden de normas estilísticas que respaldaban esta concepción del mundo. En las casas, palacios, templos y tumbas del antiguo Egipto, los objetos cerámicos, textiles y de papiro eran esenciales en la vida cotidiana. En la cultura del antiguo Egipto era habitual dibujar ilustraciones, como las del Libro de los Muertos. También era este el primer paso para crear relieves, pinturas o estatuas. Las representaciones bidimensionales se centraban en el orden y la forma. Su finalidad era honrar a los dioses y favorecer la transición del alma hacia el más allá. En términos estilísticos, a los egipcios les interesaba reflejar el yo interior de la forma humana. Por eso, las representaciones artísticas no destacaban por su realismo, sino por una juventud idealizada y unos rasgos perfectamente armoniosos. La excepción eran las escenas de caza y de lucha, en las que el entorno y los enemigos se representaban de forma vívida, incluso caótica. Los animales y los rivales se representaban amontonados, como si simbolizaran el caos. Los egipcios aparecían con poses solemnes y aportaban orden a la escena. Los relieves podrían ser altos o hundidos. Cada método requería una superficie adecuada para dicha técnica. La preparación de las superficies difería en función de la calidad de la piedra. Una piedra de cantera tan solo necesitaba pulirse. Los monumentos en piedra viva, como los de las tumbas, exigían más trabajo. A menudo la superficie se enlucía antes de ser esculpida. Para realizar relieves, se trazaba un esbozo en rojo y luego se dibujaba una cuadrícula roja para situar los elementos de la escena. Los esbozos corregidos se pintaban en negro y, una vez aprobados, se podía labrar la escena. Este método explicaría el nombre que recibían los autores de relieves, los delineantes. Se creía que las estatuas eran recipientes que guardaban el alma de los muertos o de los dioses. Por eso se referían a los escultores como los que dan vida. Su labor les otorgaba el máximo prestigio. Como el relieve, la creación de la escultura empezaba con un dibujo. La mayoría de las estatuas se hacían de bloques de piedra, sobre todo caliza, aunque a veces también se usaban rocas duras, como la cuarcita. En el antiguo Egipto, el oficio del artesano se organizaba en una jerarquía específica. Casi todos los artesanos dependían de una institución para obtener materias primas. Había tres niveles para los artesanos. Ámbito doméstico, grandes propiedades y talleres de templos y palacios. Algunos talleres palaciegos llegaron a ocupar un área de 2,8 kilómetros cuadrados. En el ámbito doméstico, casi todos los egipcios eran artesanos en mayor o menor medida. Saber reparar objetos era una necesidad básica. Los utensilios creados también se podían intercambiar en el mercado local. Los artesanos con talento y sin recursos trabajaban en grandes propiedades de la élite, donde les ofrecían espacio para trabajar y materias primas. Los artesanos más capacitados trabajaban en proyectos para los palacios o templos y gozaban de un estatus especial. Tenían buenos talleres de trabajo y se valoraba su talento. Un antiguo texto, llamado Sátira de los oficios, contiene resúmenes descriptivos que ofrecen pinceladas humorísticas de cómo eran vistos los artesanos. Se decía que los artesanos del cobre apestaban y que sus dedos eran como cacas de cocodrilo y que los alfareros eran como los habitantes de las ciénagas. Probablemente eran exageraciones para destacar el puesto más envidiable de todos. El de Escriba. Deir el Medina, situado junto al Valle de los Reyes, fue un poblado creado por orden del rey para rendir honores a los artesanos más prestigiosos. Su nombre significa el monasterio de la ciudad. Estos artesanos, a quienes se otorgaba una casa gracias a la orden real, eran muy respetados y se los conocía como artesanos reales. Los que vivían allí trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes y los templos cercanos. Los arqueólogos creen que fue el hogar de los artesanos cualificados durante más de 400 años. Se considera uno de los hallazgos más importantes de Egipto relativos a la vida cotidiana. Aunque el interés de los arqueólogos se dirigía sobre todo a los reyes y reinas, la excavación de Deir el Medina ofreció a los egiptólogos una valiosa oportunidad para conocer la vida social de los artesanos del Antiguo Egipto. Bienvenido a la alfarería en el Antiguo Egipto. Por todo Egipto se ha desenterrado gran cantidad de recipientes de cerámica de todos los tamaños y formas. La producción alfarera se limitaba principalmente a las afueras de los asentamientos debido a los materiales requeridos y para alejar de las casas el humo del horno. La función del producto determinaba la selección de los materiales empleados, su tratamiento, forma y el acabado de la superficie. La cerámica era esencial en la vida cotidiana del Antiguo Egipto. Se usaba en todos los ámbitos de la vida para almacenar el grano y los líquidos o como recipientes en las tumbas de la necrópolis. La cerámica común se elaboraba con limo del Nilo, del que resultaba una arcilla marrón rojiza. La arcilla calcárea, usada en piezas más atractivas, sólo se hallaba en el Alto Egipto. Las primeras vasijas estaban hechas de arcilla moldeada con los dedos o enrollada a la que se añadía paja, ceniza y otros minerales. Luego se alisaba y se decoraba antes de colocarla en el horno. Las vasijas se cocían en hogueras o dentro de hornos de ladrillo. Durante el Imperio Antiguo se utilizaron tornos de alfarero. La cerámica era cada vez más lisa y pulida, similar a las piedras del río. Se decoraba principalmente con pigmento rojo y el color negro se conseguía con la exposición al humo. Los talleres de alfarería estaban anexos a palacios y templos. En el periodo tardío empezaron a aparecer talleres especializados. El uso de la cuarcita se hizo habitual durante el Imperio Nuevo para dar un precioso brillo verde o azulado. El estañado y los motivos mediterráneos se introdujeron en la era grecorromana. Actual para escribir o dibujar en comparación con las hojas de papiro más caras. Los ostraca, llamados así por su descripción en griego, contenían registros de la vida cotidiana, cartas o dibujos. Los artistas hacían bocetos para templos y tumbas o por simple placer. Bienvenido a la vivienda egipcia. Antes de la influencia grecorromana, la mujer era igual al hombre en muchos aspectos. Podía tener posesiones, testificar en juicios, divorciarse y heredar. Hasta que los griegos y los romanos restringieron sus derechos, una viuda egipcia podía hacerse cargo del negocio de su marido. Los contratos matrimoniales mencionaban el capital y los objetos de valor aportados al matrimonio por la mujer y que seguirían siendo suyos. Algunos trabajos, como el de tejedora o plañidera, solo los podían desempeñar las mujeres, mientras que otros estaban disponibles para ambos géneros, lo que incluía servir a familias pudientes. El nivel social tenía un fuerte impacto. Un estatus más elevado permitía obtener educación más fácilmente y acceder a distintas profesiones. Las casas solían estar divididas en tres estancias. Primero estaba la entrada, amueblada con un banco de ladrillo, probablemente para colocar la estatua de una divinidad protectora. Luego la habitación ceremonial, en la que se recibía a los invitados. La tercera era un dormitorio o una cocina. El mobiliario consistía en sillas sencillas, baúles y cestos. No comían alrededor de mesas. Cada miembro de la familia disponía de una mesita individual. La familia tenía una importancia vital y los hijos eran considerados una bendición de los dioses. El padre, la madre y sus hijos componían el núcleo central de la familia. Y a veces se cohabitaba también con suegras, hermanas, tías y cuñadas. La posición y la riqueza influían enormemente en el estilo y el tamaño de los hogares egipcios. Las casas más humildes se levantaban con bloques de adobe. Las más ricas solían pintarse de blanco y decorarse con distintos motivos. Los funcionarios y los más adinerados vivían en mansiones con numerosas habitaciones lujosamente decoradas. Solo usaban piedra en los templos y las tumbas, destinados a durar eternamente. Las inscripciones de las estelas funerarias solían centrarse en el miembro principal de la casa, alrededor del cual estarían la esposa, padres e hijos, puede que incluso hermanos. Estas lápidas estaban tan estructuradas porque en la cultura del antiguo Egipto no había apellidos. Los padres e hijos formaban una especie de árbol genealógico que permitía identificar al difunto. Bienvenido a Pan y cerveza. Los mesopotámicos inventaron la cerveza y también la pajita para evitar los sedimentos y las hierbas, pero los egipcios mejoraron su proceso de elaboración. La calidad de la cerveza egipcia se estimaba por su grado de alcohol, color y sabor. En la época de los faraones, la cerveza era la bebida alcohólica más común. El Estado y los templos la usaban junto con el pan para pagar a sus empleados y se incluía también en la lista de ofrendas de alimentos a los dioses y a los difuntos. La cerveza era la bebida más usada en ceremonias y fiestas. Incluso se le dedicaba la fiesta de la embriaguez. Se consideraba muy nutritiva y ocupaba un papel importante en la vida diaria de los antiguos egipcios. Tanto adultos como niños en Egipto tomaban cerveza con la comida. Los textos médicos incluyen cientos de remedios con cerveza. Siguió siendo la bebida alcohólica más popular hasta la época romana. La receta de la cerveza varió con el tiempo y dependía de la calidad de sus ingredientes. Los panaderos y los cerveceros solían trabajar juntos en el mismo obrador o en una casa. Muchas familias elaboraban cerveza para su propio consumo. Las cervezas de mayor calidad se reservaban para las festividades o las ocasiones especiales. En la receta básica, la malta era el ingrediente principal. También se usaban frutos como los dátiles, además de miel y especias. Una vez horneado, el pan se desmenuzaba y se unía a la mezcla para iniciar la fermentación. Las enzimas del cereal descomponían el almidón en azúcares y formaban una masa espesa. Cuando estaba lista, el pan y los cereales se prensaban y se pasaban por un tamiz con agua para añadirlos a la malta. Tras la fermentación, la malta remojada se introducía en recipientes grandes y se prensaba de nuevo con los pies o con morteros. Cuando ya no tenía impurezas, la cerveza se almacenaba en vasijas de cerámica con un tapón de arcilla. No podía conservarse mucho tiempo y probablemente tenía una consistencia espesa. No se desperdiciaba casi nada. Los granos restantes se usaban para elaborar pan de masa fermentada o más cerveza. Aunque existen muchas recetas antiguas para elaborar pan, la mayoría de las del Antiguo Egipto provienen de los textos del alquimista Zósimo, que vivió unos 300 años después del reinado de Cleopatra. La doctora Delwen Samuel, arqueobotánica, propuso recientemente técnicas antiguas alternativas para elaborar cerveza. Pero los expertos no consiguen producir la cerveza auténtica porque aún no se conocen todas las técnicas e ingredientes usados por los antiguos egipcios. La comida se preparaba en el suelo hasta el Imperio Medio, cuando se introdujeron las mesas de cocina. La introducción del trigo duro mejoró la calidad del pan y propició que las clases media y alta se alimentaran mejor. Sin embargo, los pobres seguían una dieta a base de gachas de verduras, pan blando o cebada. La masa se prensaba a mano o con el pie y cuando estaba bien mezclada se añadían fruta, frutos secos, miel y especias. Para leudar el pan se agregaba masa madre o fermentos de la cerveza. Los hornos tenían forma circular o de colmena y estaban hechos de arcilla o barro. Si no tenían horno, el panadero hacía pan plano sobre la arena caliente, una técnica que aún usan los bereberes. Los antiguos egipcios tenían que hacer frente a las partículas de arena que el viento removía. Pese a su esfuerzo, siempre había arena en la comida. Además, las partículas de los hornos y de los objetos usados para moler el grano también contribuían al desgaste prematuro de los vientos. El equipo ha intentado reflejarlo con animaciones de personas con dolencias bucales y barriendo la arena. Bienvenido a Vino en el Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios creían que cuando Horus perdió el ojo en una guerra con Set, el ojo se transformó en una vid y sus lágrimas se convirtieron en vino. Unos textos del 3.150 antes de la era común contienen el jeroglífico de la vida. El vino se consideraba algo sumamente valioso y estaba muy cotizado entre la élite. También formaba parte esencial de muchas ceremonias religiosas. El cultivo de la uva y la fabricación de vino eran tradiciones milenarias reglamentadas al estilo habitual de la burocracia egipcia. Los egipcios llevaban registros de los viticultores identificados mediante etiquetas. Todos los propietarios de tierras con un mínimo de amor propio tenían un viñedo, sobre todo en las regiones de Fayún y del Delta del Nilo. Los documentos muestran que los contenedores para almacenar y transportar el vino solo podían ser fabricados por algunos artesanos. Eso y los rigurosos controles de calidad en cada fase de la producción vinícola muestran que los antiguos egipcios sabían que la calidad y la longevidad del vino podían verse afectadas por diversas variables a las que prestaban mucha atención. Los egipcios tenían distintos tipos de vino, cuya calidad solía estar entre buena y muy buena. El sedé dulce, que llevaba miel añadida. El suave netjem, obtenido secando las uvas al sol. El maa, reservado para las ceremonias religiosas. Y por último estaba el paur, el vino de calidad mediocre obtenido al prensar las uvas por segunda vez y que se destinaba a los paladares menos exquisitos. Bienvenido a aceite en el Antiguo Egipto. Los aceites más habituales del Antiguo Egipto eran de ricino, de sésamo y de moringa. El aceite tenía diversos usos. Cosméticos, médicos, nutritivos, atléticos, aromatizantes y rituales, por nombrar algunos. El equipo decidió usar el aceite como explosivo para ampliar el abanico de posibilidades del juego. Los antiguos egipcios usaban aceite de ricino para las lámparas de mecha, pero también como cosmético en tratamientos faciales y capilares. Algunos papiros lo mencionan como alivio contra el estreñimiento y para las mujeres embarazadas. Se han encontrado semillas de ricino en tumbas que datan del 4000 antes de la era común. Este aceite se obtenía prensando las semillas de la planta del ricino. Los olivos ya estaban presentes, en pequeña cantidad, en los albores de la historia de Egipto. Las aceitunas se traían de Siria y Palestina. Su uso y su cultivo no se popularizaron hasta la llegada en masa de colonos griegos durante el reinado de los tolemaicos, lo que hizo que la demanda aumentase enormemente. Los olivos normalmente se cultivaban en la región de Fayún y en los terrenos alrededor de Alejandría.